Adiós, adiós, nunca más te volveré a cruzar. De mediodía a la noche se terminó, todo fue así, cargamos con la cruz. Tantos años de dudar, esta cárcel se hace ver sin paredes ni rejas. Basta decirnos que todo fue en vano y así, adiós, adiós. Nunca te voy a olvidar, mi amor. No dijimos mucho más, el fin se acerca y yo estoy parado en el umbral. Silbando una canción que alguna vez fue mucho más que amor para nada. Carentes de una verdad, que nos haga reflejarnos como el agua del mar. Sin apartarnos de nuestra realidad. Se cierra rápido la puerta, las luces no nos alcanzan. Estupefactos con la decisión. No nos tomó por sorpresa que la muerte nos acecha. Y ya cae la luna, cae la luna. Basta decirnos que todo fue en vano y así. Adiós, adiós, adiós. Nunca te voy a olvidar, mi amor. No 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 te voy a olvidar, mi amor. Ayúlin. Ací, ahora te voy a olvidar.